del borde del manto de jesús se escondía se descansaba todo el poder de dios y por eso cuando tocó inmediatamente fue sacándola oiga solamente en el borde del manto alabado ser señor el borde solo el borde barón solo el borde tocó no hubo una necesidad de tocar algo más distante no 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 dame el borde nada me el borde nada me el borde príncipe solamente porque ahí habían 12 nudos representando las 12 tribus guau representando los 12 apóstoles habían 12 nudos en el tal y de jesús que hay descansaba toda la gloria del padre dios te bendica a dios te guarda en este hermoso día la paz de diosa con cada uno de ustedes que siempre están conectados sintonizando esta plataforma excelencia cristiana televisión en el segmento saliendo del anonimato y como siempre tenemos básica diferente pero con esencia del dios todopoderoso es un pastor que se ha puesto en las manos del señor el señor está haciendo cosas extraordinarias con él y su ministerio él puede presentarse a la audiencia de excelencia amén dios bendiga dios bendiga para mí es un placer estar aquí en medio de cada uno de ustedes ya hemos dicho que somos mi nombre es raúl evangelista perdón pastor por la misericordia del eterno dios y no congrega pastoreamos la iglesia verbo de dios segundo ubicada en el lugar de la grúa carretera de mendoza amén 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 ya ustedes escucharon y como siempre nunca estamos solos sino que también estamos acompañados de un pastor un hombre de dios un evangelito un profeta él puede presentarse a la audiencia de excelencia amén amén dios les bendiga de manera especial para nosotros un privilegio gloria al señor pues estar aquí junto al pastor que trae una palabra fresca a luya de profundidad y de de bendición a las vidas de todo el que vaya a escuchar pastor aleluya profundice en el rey fue candela amén gloria al señor vamos a tener una porción de la palabra de dios leída en el libro de primer libro de samuel capítulo 3 primer libro de samuel capítulo 3 amén aleluya 3 fuego candela fuego la palabra van a ser leída en el orden que tan escrita en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén sin así gloria a dios y no habiendo apagado aún la lámpara de dios en el templo del señor en el cual estaba el arca de dios amén gracias además trayendo la presencia a fuego aleluya aquí amado estamos viendo un antes y un después santo dice la palabra del eterno acá que antes que se apagasen la lámpara del templo dios llamó a samuel santo había un hombre ya nosotros conocemos la historia de un sacerdote llamado elí este hombre hubiera perdido la visión espiritual y también la visión física se estaba perdiendo por eso cuando la visión espiritual se pierde es la razón cuando empieza la lámpara de dios apagarse en los corazones y cuando la lámpara de dios se apaga lo que hay es oscuridad la oscuridad por consiguiente lo que trae todo tipo de maldad se oculta en la oscuridad pero cuando la luz de dios llega que es su presencia revela todo lo que está en oscuridad dios mío alabado sea el señor por eso todos los hombres que andan en maldad en perversidad nunca buscan la luz porque la luz va a revelar todo lo que tú eres cuando la luz llega va a revelar lo que tú eres en verdad entonces por eso aquí la palabra enseña que antes que se apagase la lámpara Dios llamó a un hombre que venía con una revelación venía con una luz nueva alabado ser señor porque ya la luz se estaban para apagar y las lámparas en el altar de dios nunca pueden apagarse porque dios es luz alabado ser señor la luz de dios siempre va a replantecer ni aunque haya tiniebla la luz de dios siempre van a replantecer y me empata algo me empata que la biblia aquí enseña dice que antes de todo esto dice que el joven samuel dice que ministraba en la presencia de dios pero dormía junto al arca del pacto wow ay papá el arca del pacto fue hecha por un diseñador alguien amado que tenía excelencias alguien amado que era un artífice delicados este joven se llamaba versaler alabado ser el señor el diseño de la del arca del pacto no podía ser diseñado por cualquier persona no no podía ser diseñado por hombres que estuvieran el peso de dios que tuvieran el manto de dios encima porque cuando dios llama a un hombre o una mujer para involucrarlos en su obra tienen que ser hombres mujeres que tengan amado el peso de dios encima para poder amado trabajar con las cosas de dios wow si las cosas de dios en verdad son bien delicadas pero muy a veces queremos hacer concepciones de las cosas del mundo con la de dios amado dios es exigente dios es celoso por eso su presencia cuando llega van a revelar todo lo que hay oculto dentro del corazón dios dentro de tu mente alabado ser el señor a la luz de dios no puede ocultarte porque la luz de dios te van a alumbrar donde quiera que esté y van a revelar lo que hay dentro de ti dios mío si eres hombre de dios la luz de dios van a revelar que tú eres un hombre de dios y que tú estés en la posición de dios pero de los contrarios la luz de dios van a revelar que tú no eres lo que tú dices ay dios mío alabado ser señor pero dios tú dices una cosa pero la luz de dios han determinado que dentro tú eres otra cosa alabado ser el señor te puede ocultar de los hombres puede fingirle a los hombres pero cuando la luz de dios revela van a enseñar todo lo que tú eres ay papá alabado ser señor alabado ser cristo no te puede ocultar en este día la luz de dios van a sacar con el señor todo lo que tú eres quien tú eres para que no te oculte más aunque dios te da una oportunidad para que hoy tú renueve nuevamente esa luz que dios un día puso en tu vida si porque dios nunca te va a condenar dios primero trae una palabra profética sobre ti para alertarte que trate de sacar la oscuridad y dejar que la luz penetre nuevamente porque parece ser que ha dejado que la luz de dios se escape y está ministrando y está hablando pero falta luz alabado ser el señor la luz de dios es lo que provoca alabado ser el señor que cuando tú manifiestes una palabra esas palabras penetran la mente cuando penetran la mente es una información luego amado cuando esa palabra entra al alma se convierte amado en una bendición porque tú tienes la luz y la luz cuando entra dentro de ti lo que produce es vida alabado ser el señor ahí se ingerda la vida de dios luego cuando la luz llega al espíritu esa palabra entonces se convierte en una revelación de dios cuando tú revelas de parte de dios la palabra van a cambiar el entorno de a quien tú le estás hablando alabado ser el señor la palabra van a cambiar la condición de la persona que tú le estás manifestando las palabras porque las palabras son como dinamita las palabras rompen el corazón y penetran al alma y disciernan los pensamientos del espíritu alabado ser el señor y te convierten en una condición de hombre de dios suelta alabado ser el señor esa pantomisma suelta esos diseños de hombre y deja que el espíritu de dios alumbre tu espíritu tu alma y tu corazón dios quiere traer cosas nuevas así como dios quitó a este sacerdote porque el hubiera perdido la visión y permitió que se corrompiera la casa de dios porque consiguió a sus hijos que hicieran lo malo dentro de dios pero dios lo estaba mirando dios estaba presto ahí y dijo es el momento de un antes y un después cuando la presencia de dios llega cambia las cosas alabado ser el señor por eso hay que ministrar en su presencia hay que caminar en su presencia en el trabajo tiene que tener su presencia y en todo lugar donde vaya tiene que estar en su presencia algo que enseñaba en estos días dentro de mi congregación a veces cuando estamos en la congregación nos sentamos como santos y somos los mejores pero cuando estamos en el hogar o cuando estamos en el trabajo tenemos otro tipo de comportamiento porque entendemos nos han enseñado que dios está en el altar de la iglesia pero sal del anonimato dios está en todo lugar dios está en el altar de tu corazón dios está contigo en el trabajo dios está contigo en el baño dios está contigo en tu aposento y donde quiera que tú vayas dios está ahí ay papá alabado ser señor sea amado no solamente temer cuando estamos en la iglesia porque está el pastor o están los líderes nos a dios hay que tener temerles en todo lugar y respetarlo porque dios va contigo donde quiera que tú está alabado ser señor y el arca del pato amados hablando del arca del pato representaba la misma presencia de dios en el antiguo pato pero note esto el arca del pato fue hecha o formada de madera de escacia esa madera estaba representando la humanidad de cristo y en su humanidad cristo tuvo compasión por los deposeídos cristo tuvo compasión de la viuda cristo tuvo compasión de los enfermos cristo tuvo compasión amado de todo aquello que estaban olvidados en aquel entonces cristo tuvo compasión y por eso mostró su misericordia mostró su benevolencia mostró su amor él es 100% amor alabado ser el señor por eso usted ve amado que en los evangelios sinóticos hay historia por ejemplo de una mujer de un flujo de sangre allí esta mujer dice que fue desechada aquella mujer fue apartada de la sociedad alabado ser el señor la biblia relata que tenía 12 largos años con un flujo de sangre hubiera gastado todo lo que tenía no les quedaba nada no les quedaba esperanza alabado ser el señor pero para bien de ellas oh gloria al señor escuchó hablar que por ahí andaba un hombre que se llamaba Jesús ay papá y Jesús amado vino para compadecerse de los pobres de los deposeídos de los que estaban aislados alabado ser el señor cristo amado cuando esta mujer escuchó hablar que por ahí venía Jesús pero note esto esta mujer tuvo el encuentro con cristo porque había un principado de la sinagoga que su hija estaba para morir si y el entendió aún siendo un principado conocedor de la palabra un maestro de la ley pero no tenía el poder no tenía la autoridad para devolverle la vida a su hija no podía sanarla amado no podía curarla pero cuando él escuchó hablar que andaba un hombre llamado Jesús estuvo haciendo milagros procuró conocerlos y salió en busca de Jesús santo creo que tú que me esté escuchando en esta hora tú que has tenido tanto problema en medio de tu vida y has buscado y has gastado todo buscando solución al problema y no has podido resolverlos todavía Jesús está fluyendo santo todavía Jesús quiere entrar a tu casa quiere tocar tu corazón quiere tocar tu vida si es si deja que dentro hoy tu hijo se levanta wow el principado salió a buscarlo a veces queremos que Cristo haga maravillas en nuestras vidas pero estamos sentados no queremos hacer nada recibiendo informaciones equivocadas caminos gracias al Señor es equivocado pero Cristo gracias al Señor este hombre sale a buscarlo y cuando sale a buscarlo en el camino acontece diversidades de milagros hoy van a acontecer muchos milagros en tu casa en tu familia alabado sea el Señor solamente tú tienes que creer la gloria a Dios que Dios como operaba en aquel entonces Dios sigue operando Él dijo mayores cosas que las que yo hice ustedes harán en mi nombre y en su nombre estamos manifestando estamos soltando su palabra y su palabra va a llegar hasta ti yo estoy seguro que en esta hora su palabra va a llegar hasta ti que está enfermo hasta ti que está escuchando en esta hora Dios va a cambiar la situación tu amargura se va gloria al Señor todo lo que te estaba marcando todo lo que te estaba quebrantando alabado sea el Señor en esta hora hay una manifestación la luz de Cristo va a alumbrar tu hogar va a alumbrar tu casa va a alumbrar tu corazón Dios oh te adoramos Señor y hay cosas que se vieran idos pero en esta hora van a ser restauradas amén todo lo que perdiste todo lo que te quitaron Dios lo va a restaurar wow pero tiene que reconocer que eres Jesús y que Él es el Dios Todopoderoso y que solamente a Él se le debe servir alabado sea Cristo hoy hay milagro en tu casa hoy hay milagro en tu entorno alabado sea Cristo Dios mío Dios mío y notamos que la muchacha que estaba allí en aquel lugar la hija del principado dice que enfermó pero cuando salen en busca de Cristo aparece una mujer con un flujo de sangre y ella dice si tan solo tocares el borde de su manto yo sé que sanaré la multitud que seguía Cristo era inmensa pero a esta mujer no le importó yo digo que sacó su última fuerza que le quedaba con un cáncer vaginal por 12 años yo entiendo amado que no quedaba fuerza wow y ella sacó lo último que le quedaba y dice si tan solo tocar el borde de su manto yo sé que sanaré wow aleluya levántate tú en esta hora oh que está sobre ese lecho levántate en esta hora y levántate y ya conforme a como hizo esta mujer si me levantaré si tan solo tocar tocar el borde de su manto yo sé que sanaré a la voz del Señor allí habían condiciones solamente el manto oh gloria al Señor según algunos estudiosos dicen que en el cálido del borde del manto de Jesús se escondía se descansaba todo el poder de Dios y por eso cuando tocó inmediatamente fue san candara oiga solamente en el borde del manto alabado ser Señor fue el borde solo el borde varón solo el borde tocó no hubo necesidad de tocar algo más distante no 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 dame el borde dame el borde dame el borde príncipe solamente tú porque ahí habían doce nudos representando las doce tribus wow representando los doce apótes le habían doce nudos en el tali de Jesús que ahí descansaba toda la gloria del Padre Dios mío exacto eso alabado sea Cristo cuando esta mujer empató que toque el borde entonces la gloria se manifiesta y la mujer inmediatamente sanada el flujo de sangre se detuvo no había médicos que hubieran podido lograr detener el flujo de sangre yo entiendo que esta mujer fue a todo lugar donde tuvo la posibilidad nadie pudo hacer nada solamente tuvo que tocar el borde no tuvo que tocar el cuerpo solo el borde y la mujer inmediatamente el flujo cesó Dios mío extraordinario Dios es extraordinario gloria al Señor pero conforme a la historia dice que en ese mismo instante que toque el borde y ella sanada muere la hija de Jairo alabado sea el Señor Cristo vas a ese lugar es detenido por esta mujer pero la niña se muere sí los espectadores que estaban en aquel lugar decían quien se murió a que viene ya no puede hacer nada lo que ellos no sabían que Jesús es la resurrección y es la vida Dios mío oh gloria a Dios y en que esté muerto cuando Jesús lo toca recibe vida Dios aleluya candela esto fue lo que esto fue lo que empató el poder religioso de aquel entonces que con su religiosidad ellos no podían hacer nunca lo que Cristo hizo no por eso vemos que algunos de los principados del Sanedrín dijeron maestro sabemos que tú vienes de Dios porque la cosa que tú haces si Dios no está contigo ningún hombre puede hacer la voz del Señor Nicodemus lo dijo Nicodemus es extraordinario la voz del Señor ellos entendieron que Jesús no venía de la tierra porque una cosa es lo que para la tierra y otra cosa es lo que para el cielo la voz del Señor suerte eso ahí aleluya lo que para el cielo no lo que para el cielo tiene toda la autoridad lo que para el cielo amados no muere la voz del Señor lo que el cielo para es eterno y tiene la autoridad y tiene el diseño para devolverle la vida a aquellos que se mueren ay Dios mío ay Dios el Señor por eso Cristo amado la voz del Señor cuando llega allí están los espectadores el murmullo de gente pero aquí viene el maestro Cristo operaba siempre con tres de sus discípulos y sacó a la multitud para afuera porque a veces para hacer algo hay que sacar a la multitud gentes incrédulos gente que no creen gente alabado sea el Señor que los milagros no se pueden efectuar cuando tú vas junto a gentes incrédulos por eso Cristo lo apartaba por eso hay que empezar a apartar gente de nuestro lado que aunque estén en nuestro lado no están diseñados para estar a nuestro lado alabado sea el Señor porque ellos son un estorbo para los que Dios quiere hacer con nosotros wow Dios mío aleluya ay Dios mío Cristo penetró aquel lugar y cuando penetró al lugar sacó a la gente lo apartó y entró con algunos de sus discípulos santo y le dijo talita cumi talita cumi niña a ti te digo levántate levántate alabado sea Cristo arameo santa amén en el idioma arameo amén del Señor levántate dice que la niña inmediatamente se incorporó y se levantó deben de comer alabado sea Cristo porque cuando Cristo llega aún los muertos resucitan porque Él es heredador de la vida Él tiene toda autoridad y tiene el poder para devolverte la vida frenar la muerte y que la vida entre hoy la vida entra a tu casa hoy la vida entra a tu hogar alabó es el Señor hoy la vida te visita gloria a Dios aunque la muerte te estaba rondando aunque la muerte parece ser que estaba trayendo estrago a tu vida pero hoy la vida te visita toda oscuridad se va yo digo amados que la tiniebla no existe alabó sea el Señor cuando solté esta palabra la gente como que se turbaron varones porque explique eso alabó sea el Señor yo le dije que la tiniebla no existe como perdón la tiniebla no existe lo que existe es ausencia de luz porque cuando la luz llega a la oscuridad se va amado cuando la vida llega a la muerte se va alabó sea Cristo Cristo amado dio evidencias en muchos puntos en los evangelios sinóticos que cuando Él llega a la muerte tiene que retroceder cuando llega a la presencia la cosa cambia amén todo lo que usted mencionaba de que llegaba la presencia como Cristo andaba en la presencia entonces lo que tenía flujo era sanado quiere decir que lo que va a detener los flujos que están gobiando y tormentando gente va a ser la presencia así es está mencionando más para adelante la mujer gloria al Señor la niña que se va muerto que estaba en cama cuánta gente en cama que van a ser levantados por la presencia gente que ya para mucha gente no había solución no había cambio aleluya la presencia va a provocar que los que están muertos se han levantado la presencia va a provocar que los que tienen cáncer aleluya en actitud en comportamiento y muchas veces físicamente también se han sanado la presencia va a traer cambio a muchas personas pero hay que entender que primero hay que traer la presencia porque cuando yo quiero ver manifestaciones o ver proezas sin la presencia entonces lo que veo es caos es necesario que la presencia penetre por eso es que hubo un hombre con experiencia de manifestaciones llamado Moisés que dijo Señor yo he visto muchas cosas hablando yo te he visto en fuego yo te he visto en tantas manifestaciones pero algo si quiero que si tu presencia no va conmigo yo no voy a caminar así es gloria a Dios Moisés lo que está diciendo la clave de este asunto es que la presencia de Dios esté conmigo y las cosas van a cambiar muchas cosas van a girar aleluya la mujer que tenía cuánto era 12 años aleluya en este estado crítico pero de que llegó la presencia las cosas cambian porque no importa el tiempo que tú tengas sufriendo ni estado crítico cuando llega la presencia se fue el sufrimiento se fueron los que te agobian se va lo que esto tormenta se va lo que tenía esclavizado se va toda cadena que te tenía un yugado aleluya en estado crítico que no iba a crecer que no iba a avanzar aleluya que no iba a haber crecimiento dice el Señor que si llega la presencia la cosa va a cambiar lo que hace falta es que tú penetre y permita a Dios que la presencia penetre a tu casa penetre a tu familia camaraba hay gente que el Señor me está diciendo mira hay gente que van a escuchar esto que van a ser marcados porque aleluya han estado viviendo una vida de tormento de angustia aleluya al momento fuerte y el Señor dice yo quiero que tú permitas que la presencia entre cuando la presencia entre lo que es flujo andará más anda se va a detener lo que es cáncer se va a parar lo que es estado crítico se va a detener lo que están en el suelo tirado aleluya ya para muerte y también se van a morir van a ser levantados por eso aleluya cuatro días de muertos aleluya ya es día hay problemas que guieden hay problemas que ya están críticos que el hombre no lo puede hacer aleluya que ya están aleluya en estado crítico pero de que llegue la presencia anda manzanda aleluya van a ver Lázaro que van a salir de la cueva aleluya van a salir del estado crítico aleluya de descomposición hay gente que está en descomposición en estado aleluya en su vida en estado en todo lo que hace en todo lo que emprenden aleluya en una descomposición el Señor se dice permite que la presencia penetre para que las cosas cambie Dios ay Dios mío es muy fuerte es muy fuerte lo que el pastor está hablando aquí y sabemos que la presencia estaba en el arca incluso cuando la presencia llega a la casa de Obedon en tres meses Obedon recibió lo que no había podido recibir en años pero algo me impresiona a mí y es que en el nuevo testamento ya la presencia nota en el arca en el nuevo testamento la presencia viene un hombre hecho en carne porque cuando el espíritu mejor dicho el ángel se le apareció a María le dijo que sería cubierta con el poder del espíritu santo y quedaría embarazada lo que está diciendo es que la presencia entró dentro de esta carne y cuando la presencia entró donde Cristo llegaba la muerte tenía que irse la enfermedad tenía que huir eso lo vemos en el punto donde Cristo está entrando en Naín cuando Cristo está entrando en Naín la palabra de Dios establece que había una viuda que se le había muerto su hijo y si era viuda era porque se le había muerto su esposo lo que quiere decir que la muerte estaba reinando en la casa de ella pero va saliendo con el velorio va saliendo con el fereto pero Cristo ventando a Naín cuando Cristo ventando a Naín la palabra de Dios establece que Cristo se fijó en el velorio que estaban haciendo o en el entierro que lo iban a llevar cuando lo estaban llevando en el fereto la palabra de Dios dice que Cristo le dijo que se detengan y tocó el fereto cuando Cristo tocó el fereto el muchacho se levantó lo que te estoy diciendo que tú vas a estar muerto hasta que la presencia toque tu fereto hasta que la presencia toque tu sato hasta que la presencia toque el matrimonio lo que te estoy diciendo es que cuando la presencia toca la gente son cambiados cuando la presencia toca la gente son transformados hay gente que quieren cambio pero no deja que la presencia lo toque hay gente que quieren transformación pero no deja que la presencia lo toque cuando la presencia te toca tú eres cambiado cuando la presencia te toca lo que está enfermo es sanado lo que está viejo es renovado es que cuando tú metes la presencia a la casa la gente son transformados incluso la presencia crea su propia atmósfera Usted ve que hay gente que andan predicando Pero tienen que hacer muchas cosas Porque no cargan la presencia Y esto fue lo que hizo Moisés Moisés le digo a Dios, yo evito los ángeles Moisés le digo a Dios, yo evito las salsas que arden Pero no se consumen Pero lo que yo necesito No es nada de eso Lo que yo necesito es que tu presencia Vaya conmigo Porque si tu presencia va conmigo Nadie me va a poder detener Y entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? El mismo salmista dijo ¿Qué fue lo que tuviste, Mar? Que tuviste que dividirte ¿Qué fue lo que vio? Vio la presencia Vio el soplo de Dios Lo que te estoy diciendo Es que cuando la presencia está en tu vida No hay quien te detenga Cuando la presencia está en tu vida No hay quien te pare ¿Tú sabes por qué tanta gente lo están deteniendo? Porque tienen unción Pero no tienen presencia No es lo mismo la unción que la presencia Cuando tú tienes la unción, tú la ministras Pero cuando tú tienes la presencia La presencia te guía No es lo mismo Escucha esto La unción, tú la ministras Pero la presencia te guía a ti La unción, tú la sueltas Pero la presencia te guía a ti Lo que te estoy diciendo Que cuando tú estés en la presencia Ya no vale lo que tú hagas Cuando tú estés en la presencia Vale lo que el dueño de la presencia Te dice que haga Lo que le estoy diciendo a usted Que se debe de acabar el tiempo De andar en la unción Pero caminar con la presencia Porque cuando tú caminas con la presencia Aunque te quieran matar No te pueden matar Eso era lo mismo que pasó con Cristo Cristo le dijo a Pilato Pilato Tranquilo Ustedes no me están matando a mí Yo lo que estoy haciendo con ustedes Que yo le estoy enterrando mi vida Porque yo lo estoy usando Porque necesito morirme Cuando tú tienes la presencia Tú no mueres cuando el diablo diga Tú mueres cuando Dios diga Que tú te vas de esta tierra Cuánta gente la enfermedad no la ha tocado Pero no la ha podido matar Es que cuando tú estás en la presencia En la presencia Hay plenitud de gozo Por eso es que la palabra Dios establece y dice Que en la presencia Hay plenitud de gozo Por eso es que la gente No ve a nosotros De nada piensa que tenemos dinero De nada piensa que estamos Mejor posicionados Pero que ellos no saben Que la presencia nos da una estabilidad Que el mundo no nos puede dar Por eso es que yo nunca voy a cambiar La presencia por dinero Nunca voy a cambiar la presencia Por felicidad humana Lo que le estoy diciendo a usted Que cuando tú estás en la presencia Tú de nada no puedes tener pan Pero está en la presencia Por eso es que Cristo dijo a Satanás No solo del pan vivir el hombre Sino de toda palabra Que salga de la boca de Jehová Porque hay un beneficio De tener la presencia Pero tú sabes Por qué tanta gente Han perdido la presencia Porque no han sabido honrar la presencia La presencia hay que hacerle reverencia A la presencia hay que honrarla ¿Qué pasó con Ovegedon? Ovegedon supo honrar la presencia Y por eso la presencia Le entregó lo que nunca se le había entregado En muchos años Lo que te estoy diciendo Que en la presencia hay un aceleramiento Porque la presencia no tiene tiempo crono La presencia viene desde la eternidad Y los que vienen desde la eternidad Interrumpen el tiempo crono El crono tiene que entregarte Todo lo que la presencia está diciendo Que tiene que entregarte Tú sabes por qué hay tanta gente Que tienen tantas bendiciones retrasadas Porque están esperando Que en el trabajo lo bendigan Están esperando Que alguien le mande una remesa Lo que Dios te está diciendo Suelta eso Métete la presencia Que el que no te quiere dar Va a tener que darte El que no quiere saber de ti Va a tener que saber de ti Porque la presencia Lo cambia todo Es que la presencia Lo cambia todo Es que si la presencia No podemos vivir Es que si la presencia Somos hombres muertos ¿Y quién es el dueño De la presencia? El dueño de la presencia Es Dios Aquí en Dalai ¿Y quién fue el que venció A Satanás en la cruz del Calvario? Fue el Cristo de la gloria Por eso es que cuando tú andas En la presencia de Cristo Y los demonios te ven Tienen que temblarte Porque dice que en la presencia De Dios Los demonios creen y tiemblan Lo que le estoy diciendo a usted Es que cuando tú estás en la presencia Y los demonios te ven Tienen que temblar Porque no te están viendo a ti Están viendo el dueño De la presencia Por eso es que Cristo dice Cuando yo me fuere Yo voy a volver Pero me voy a tomar a mí mismo Lo que está diciendo Voy a tomar A los que estén en mi presencia Porque los que están en mi presencia Son la gente que está marcada Por mi presencia Y es que yo marqué con mi presencia No hay diablos que lo pueda mantener Lo que le estoy diciendo a alguien Métese matrimonio En la presencia de Dios Métese hijo En la presencia de Dios Métese problema En la presencia de Dios Porque yo no he visto eso Que tú lo entres en la presencia Y sigue igual Lo que tú entres en la presencia Surge cambio El muchacho Oiga, oiga, oiga Con esto vamos a cerrar El muchacho de la sunamita Estaba muerto Pero hasta que el profeta no llegó El muchacho no resucitó Porque todo lo que el profeta Soltó de su boca Cuando el profeta vuelve Lo que salió de la presencia La presencia es que lo puede revivir Lo que pasa es que hay ministerios Que surgieron de la presencia Pero para ellos revivir Están yendo a otro lugar Y Dios está diciendo Tienes que volver a tu principio Porque en tu principio Es que está la presencia Lo que no soluciona el hombre La presencia lo soluciona Lo que no soluciona la policía La presencia lo soluciona Oiga, incluso hay lugares Donde la policía no te va a ayudar Porque hay delincuentes grandes Que la policía no te puede ayudar Pero la presencia te va a ayudar Porque la gente va a decir ¿Qué es lo que está pasando? Es que la presencia me cayó encima A otros lo pueden matar Pero yo no me van a detener Dios mío, santo Dios bendiga, pastor De una manera especial Saluda a su gente Que están ahí colectados Amén, amén Dios bendiga más Es un placer estar acá, amado Bendigo a mi pastora Felipa Martínez Que pastoreamos juntos Soy segundo pastor Amén Señor Muchas bendiciones Para la iglesia Belvo de Dios Y todos los que nos están Escuchando Bendiciones Amén, amén Pastor Montolio Dios le bendiga Amén, amén Dios le bendiga De manera especial Fue una bendición Ver fluir Y la manera que Dios Se está tratando Con, aleluya A cada uno De los que están Escuchando Esta transmisión Amén Ya ustedes escucharon Y como siempre le digo No olvide suscribirse Y activar la campanita Suscribirse a este canal Excelencia Cristiana Pero también vaya ya A la hora de la unción Donde estamos subiendo Mensajes de edificación Para usted Para su casa Y para su familia Vienen cosas extraordinarias En ese canal Comiéncelo a compartir Con todo su vecino A todo su contacto De whatsapp Todo el que nos sigue aquí Vaya a la hora de la unción Y suscríbase Porque Dios Está haciendo cosas extraordinarias Y este mensaje La palabra que más impactó De este mensaje Póngala aquí En la caja de comentarios Porque yo sé Que la presencia Se va a meter En tu casa Y en tu familia En el nombre de Jesús Chalo Chalo